Dylan, Jerry y El Turro compartirán con Guaco, La Melodía Perfecta y Juan Miguel, y después estarán en la alfombra roja de Premios Juventud. La agrupación juvenil de J.T. se une a tres generaciones. Estos chicos talentosos, no dejan de ser noticia y de perseguir sus sueños en el mundo musical. Dylan, Jerry y El Turro estarán en el gran escenario del concierto titulado, Tres Generaciones, donde compartían junto a los tres de los artistas más importantes de las últimas décadas, Guaco, La Melodía Perfecta y Juan Miguel. La cita será el próximo 21 de julio cuando se realizara este gran concierto en Maracaibo, en el cual la agrupación juvenil de J.T. tendrán el privilegio de reencontrarse con un público masivo quienes por su trayectoria corearan sus canciones Y su más reciente tema musical titulada Dame una señal, el cual se estrenó el 14 de febrero del año en curso como regalo especial para toda su seguidoras y que puede ser descargada desde todas las plataformas digitales y próximamente se estará grabando un videoclip. Pero no todo queda en esta presentación debido a que Dylan, Jerry y El Turro, preparan maletas para viajar a Miami, Estados Unidos para cumplir con una invitación que le extendieran los productores de premios Juventud y pasear por su alfombra roja el 22 de julio. Así lo dio a conocer su manager Juan Pablo Ferreira, quien a lo largo del tiempo ha jugando un papel fundamental dentro del grupo con su apoyo, talento y profesionalismo. Estoy muy complacido por los resultados y el esfuerzo que los chicos le ponen de corazón y profesionalismo. Que no quedara solo en Maracaibo, ellos están preparados para conquistar toda Venezuela y presentar su música a nivel internacional, acotó Ferreira. Más sobre DJT el 22 de enero de 2017, DJT junto con el dúo venezolano Les y Chris lanzaron su segunda canción promocional titulada Me Enamorá. Un reggaetón romántico bajo la producción musical de Andrés Garn, The Little Monster. Luego de esto, del 15 al 17 de febrero se hizo el lanzamiento oficial de su primera producción larga a través de YouTube, un EP llamado On Fear, conformado por un total de 7 temas inéditos. Mi fan, donde estás, ya no te quiero ver, te quiero, necesito de ti, darte mi corazón, y Me Enamorá. La canción, Me Enamorá, fue uno de los que tuvo mayor repercusión en las radios venezolanas y con el que ganarían miles de reproducciones en las distintas plataformas digitales. Tanto así, que el 29 de abril de 2017 lanzan el videoclip oficial, con el que en menos de 5 meses acumularían más de 300.000 reproducciones en YouTube. El 24 de septiembre del mismo año, DJT estrena el remix del tema, Mi Fan, en colaboración del dúo venezolano La Melodía Perfecta. Con un solo día de su publicación, acumuló más de 5.000 reproducciones. Redes sociales arroba.